¡Gloria! 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 Alegría, satisfacción, ilusión, no sé, es que no tengo una palabra para describirlo, o sea, para mí estar aquí es la hostia, es muy grande, es una ilusión, es algo que se tiene o no, es un sentimiento, entonces es difícil de expresar, posiblemente sea el hombre más feliz del mundo en estos momentos. Vuelvo a mi casa, vuelvo con la ilusión de siempre y con ganas de aportar mi granito de arena, sobre todo para conseguir esos objetivos que en estos momentos quizás a la gente le parezca que están lejos, pero que estamos ahí, que seguro que vamos a pelearlo hasta el final. ¡Gloria! 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 Agradecer a la afición el recibimiento que me da siempre que vuelvo, ya es la segunda vez que vuelvo, no tengo palabras para devolver ese cariño y sí que es verdad que se comenzó muy bien y luego se cogió esa racha negativa, pero aún se está ahí, yo soy optimista, este equipo ganó el Villarreal, o sea, no es casualidad que compita contra un equipo como el Villarreal y que después en nuestro momento no lo puede demostrar, ya demostró que puede estar ahí arriba y yo confío plenamente. ¡Gloria! 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 ¡ ¡Gracias!